Pasamos a otras noticias nacionales. El antropólogo José María López Más, jefe del equipo que encontró restos de una persona desaparecida en el batallón 14, informó que el cuerpo hallado no pertenece a la operación Zanahoria. Según el profesional, se trata de un enterramiento primario. Familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura estuvieron en el lugar y ahora esperan los resultados primarios de ADN. Madres, padres, hijos y otros familiares de detenidos desaparecidos partieron desde la torre ejecutiva y llegaron juntos a Toledo a media mañana. El secretario de la presidencia, Alberto Brescia, los recibió. Estuvieron unos 40 minutos en el lugar. Luego de observar los restos hallados y escuchar al jefe de los antropólogos, José López Más, abandonaron la dependencia militar con sensaciones indescriptibles. De vacío. Siento algo como que se me va todo. El cuerpo, la cabeza, la voz, todo. No quiero nada. Es eso. Vacío nada más. ¿Esto da más bronca? Da de todo. Bronca, dolor, llanto, de todo. Pero también más fuerza para seguir buscando y pidiendo, ¿no? Voy a seguir hasta que muera. Cuando esté muerta no voy a poder hablar. Hasta el momento que muera voy a hablar de esto, de nada más. De esto. Lo demás ya no me interesa. Inexplicable. No, no hay palabra. Aparte de Dios, todos juntos también es como muy simbólico, ¿no? Y es necesario. Tenemos que estar todos juntos en esto. Todos somos familiares. Es la consigna del día de hoy. Y la vamos a mantener. Este, pero... Pasa mucha cosa por la cabeza y el corazón. Esto da más fuerza, ¿no? Y más bronca. Da todo. Da fuerzas. Y da más convicciones. Estoy impactado, ¿no? En realidad nunca... Nunca había entrado a un predio militar. Y bueno, menos en esta circunstancia. Y, no sé, creo que hasta los que vinimos como en una actitud un poco más, no sé, más dura, nos desarmamos ahí. Porque, nada, los desaparecidos en algún lugar están. Y bueno, y acá hay uno. Entonces... Da para pensar en miles de cosas, ¿no? Sí. Este... Por un lado, obviamente que hay una sensación de... De que... Que suerte que antes de que los antropólogos estuvieran por abandonar el lugar, que era lo que ellos nos comentaban que iban a hacer, hayan encontrado a esta persona. Porque... Porque, bueno, una vez más se iba a estar muy cerca de... De la verdad. Y... Y iba a ser esquivada nuevamente. Luego ingresaron los medios de comunicación a tomar imágenes del hallazgo. En la zona 3, sector sur, trinchera 208 del batallón 14. Y López Más ofreció más detalles de la situación. La verdad es tratar de sacarlo garantizando la mayor integridad de todas las piezas socias. Porque de eso depende la pericia posterior del laboratorio. Que pueda extraer información en relación a las causas de muerte o la identificación de la propia persona. López Más, ¿ya encontraron indicios que hacen presumir que ese cuerpo fue desenterrado y enterrado ahí después? No, en principio yo creo que para mí es un enterramiento primario. Esa persona fue enterrada allí en el lugar que está. No es... La operación zanahoria, creo que tú te refieres a eso, está vinculada a todo lo otro que hay en esta otra orilla. Que son tierra revuelta, con dibujos de máquinas, con huellas de máquinas retroexcavadoras. Y fragmentos óseos que todavía no han sido justificados. En ese contexto nosotros sostenemos que le daría sustento a la operación zanahoria. No obstante, en todas las versiones de la operación zanahoria hubo cuerpos que no encontraron. Puede ser el caso que estamos viendo ahora. Gracias.